ecuaciones 2x menos 3 igual a 5 ¿cómo resuelvo esta ecuación? aquí tengo que aplicar 2 de la regla de transposición que hemos visto antes primero, para dejar 2x solo ¿qué tengo que hacer los dos miembros? muy bien me ha hecho feliz menos 3 más 3 es 0 y me queda 2x igual a 5 más 3 que es 8 y ahora, para que se quede la x sola ¿qué tengo que hacer los dos miembros? muy bien se nota que te han enterado, chaval 2 entre 2 es 1, 1 por x, x y x igual a 8 entre 2 4 fácil, ¿no? otra 3x más 4 10 ¿qué hago? lo primero que tengo que hacer es dejar 3x sola entonces, ¿qué tengo que operar en los dos miembros? para que el 4 no esté le resto 4 a los dos miembros y me queda 4 menos 4 es 0 10 menos 4 es 6 me queda 3x igual a 6 y ahora, ¿qué tengo que hacer los dos miembros? para que me quede, ¿qué? muy bien si me gusta que vaya más rápido que yo me dice, no, es que tú vas muy rápido no, si tú estás atento me sigue no lo está escribiendo no, da igual da igual tú a lo que quieras este es más divertido x partido 2 más 3 igual a 7 lo primero que tengo que hacer es dejar x partido 2 solita entonces, ¿qué hago en los dos miembros? resto 3 3 menos 3 es 0 me queda x partido 2 igual a 7 menos 3 es 4 y ahora, ¿qué tengo que hacer los dos miembros? para que no esté dividido entre 2 multiplicarlo por 2 la operación inversa de dividir entre 2 multiplicado por 2 2 entre 2 es 1 por xx x igual a 8 hay una cosa que no son las anteriores que tienes que hacer que es comprobar que está bien ¿cómo se comprueba? pues tú donde pone x pone 8 y te queda 8 partido 2 más 3 esto sería 4 más 3 es 7 da 7 que es lo que tiene que dar y me queda una nada más que lo vas a flipar lo vas a vivir x menos 3 partido 2 igual a 5 lo primero que tengo que hacer ahí es el 2 simplificarlo de alguna manera ¿qué hago? no si ya está dividido entre 2 ¿qué tengo que hacer los dos miembros? ¿qué tengo que hacer los dos miembros? yo 2 entre 2 se simplifica y es 1 y me queda x menos 3 igual a 10 y ahora que tengo que hacer los dos miembros y lo compruebo a ver 13 menos 3 10 entre 2 5 ya está y ahora te toca y ahora te toca y ahora te toca